Hoy es un día histórico en el universo de las cadenas de bloques. ¿Quieres saber por qué? Bueno, regálame un me gusta y vamos con la información. ¿Quieres saber por qué? El sistema eléctrico se reduzca a un 99.5% en los sistemas de validación que se van a utilizar en esta nueva cadena de bloques que al día de hoy se ha fusionado. Antiguamente se utilizaba el sistema de validación Proof of Work o lo que llamamos prueba de trabajo, donde tarjetas de video le daban la validación a la cadena de bloques. Y cualquier persona que quería participar de los nodos creados en esta cadena de bloques ponía su energía eléctrica, su hardware o equipo de tarjetas de video. Y el software lo que hacía es que le daba una recompensa producto del tiempo, el esfuerzo y de poner sus equipos a trabajar estos nodos. Esa recompensa se pagaba en una moneda llamada Ether y el software que utiliza esa moneda Ether se llama Ethereum. Al día de hoy se ha dado la fusión donde la cadena de bloques tradicional conocida como Proof of Work cambia a Proof of Stake o prueba de participación. Hoy día para ser un validador de la red ya no necesitas de tarjetas de video ni equipos sumamente costosos para poder hacer el trabajo. Ahora con una computadora, el software y una cantidad de Ether dentro de una billetera podrá ser parte de este beneficio de recibir recompensas producto de poner tu tiempo, tu energía, tu computadora y pegarte a la red como un validador. Lo importante de esta fusión son los beneficios que quizás en este momento no lo vamos a percibir, pero que eventualmente a medida que van pasando los meses y el primer año, veremos cómo aumenta entonces la velocidad, la protección de esta cadena de bloques que va a ser casi imposible poder hackearla y sobre todo que va a permitir que todos los proyectos que están utilizando el software del protocolo de Ethereum puedan tener una ventaja en comparación con tecnologías ya muy viejas que se han quedado en el olvido. De momento quiero que vayamos a una información a las noticias y al valor de Ethereum al día de hoy vamos con la información tengo que informarles que el merge ya se dio esa es la fusión que se estaba esperando hace mucho tiempo casi dos años llevan desarrollando este proceso de fusión y el día 15 de septiembre se ha realizado. ¿Qué pasará? ¿Qué sucede? Mejor dicho, ¿qué ha pasado con el precio de Ethereum? Miren, Ethereum ejecuta esta fusión de Proof of Stake con éxito y se acaba la minería de Proof of Work. Es una gran revolución verde porque se reduce el consumo de minado que representa el consumo eléctrico a un 99.5%. Imagínense ustedes, se inicia una nueva era, una nueva blockchain, por decirlo así, donde todo el consenso es validado a través de la prueba de participación. Vamos a ver el precio de Ethereum un momentito para ver de qué se trata este asunto. Observemos este fenómeno interesante. El día de ayer estaba el valor de Ethereum como a 1.608, 1.635, lo dejé yo más o menos como golpe de la mañana cuando vi la transición de el Proof of Work a Proof of Stake y comenzó a subir un poquito. Pero después bajo. Vamos a acercarnos un poco. El día 15 llega a esta cifra, 1.643. Yo puse una alerta a los 1.430 más o menos, pero no se dio en la noche y por ende se dio hace pocas horas y lo más que abajo es 1.473 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente corrió a comprar Ethereum porque los analistas dicen que Ethereum puede triplicar su valor. Es como un triple halving de Bitcoin. Y esto está pasando porque este es un hecho histórico donde se cambia todo el consenso logarítmico de aprobación pasa de la minería tradicional que hace Bitcoin, que es Proof of Work, a un consenso de validación que se llama Proof of Stake o prueba de participación. Esto es algo nuevo, es algo histórico que está sucediendo y lo interesante es que el proyecto de nosotros está montado sobre esta plataforma, sobre este software de desarrollo llamado Ethereum. Interesante todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Será entonces hasta un próximo videoprograma. Muchas gracias. Gracias.